Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar Puedes tener paz en la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí y me ayuda a seguir En paz, en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta Cuando lloras por las veces que intentaste Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto a esperar Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos El Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta El Señor guiará tus pasos Muchas veces yo me siento igual que tú Muchas veces yo me siento igual que tú Y mi amor guiará tus pasos Y mi corazón anhelan al correte El Señor guiará tus pasos El Señor guiará tus pasos El Señor guiará los pasos Yo me siento igual que tú Lipa tus pasos En paz, en medio de la tormenta Puedes tener, paz en la tormenta Fe y esperanza, cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta Si puedes tener...